Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevista con la Música, el podcast en que la música de todos los tiempos, trasciende a la inmortalidad. Sus protagonistas, los vinilos de colección que por sí mismos cuentan sus historias, los compositores, autores e intérpretes, todos aquí en su podcast Entrevista con la Música, de cara al futuro. Yo soy Oscar Jaime Cargóz Estrada, quien los saluda e invita para que me acompañen a hacer este recorrido mágico por la música y su historia. Este es un episodio pensado y diseñado para usted por EKC Producciones Limitada, a tiempo y bien hecho. Nos pueden escuchar desde diferentes plataformas, Spreaker, Spotify, Deezer, Podchaser, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Iniciamos el programa del día de hoy presentándoles el bambuco por un beso de tu boca, composición de Eduardo Cadavid Ángel, que escuchamos en la interpretación del Quinteto Figueroa, conformado por miembros de una de las más distinguidas familias de músicos puertorriqueños. Ellos fueron José y Cachiro en los violines, Guillermo en la viola, Rafael en el chelo y Narciso en el piano. Les presento el bambuco de Eduardo Cadavid Ángel, por un beso de tu boca, Quinteto Figueroa. El bambuco de Eduardo Cadavid Ángel El bambuco de Eduardo Cadavid Ángel, por un beso de tu boca, Quinteto Figueroa. El bambuco de Eduardo Cadavid Ángel. El bambuco de Eduardo Cadavid Ángel, por un beso de tu boca, Quinteto Figueroa. El bambuco de Eduardo Cadavid Ángel, por un beso de tu boca, Quinteto Figueroa. El bambuco de Eduardo Cadavid Ángel, por un beso de tu boca, Quinteto Figueroa. El bambuco de Eduardo Cadavid Ángel. El bambuco de Eduardo Cadavid Ángel, por un beso de tu boca, Quinteto Figueroa. El bambuco de Eduardo Cadavid Ángel, por un beso de tu boca, Quinteto Figueroa. Montañera, bañanera, sabor de tres amaduras, que vives con la frescura, del agua de la pradera. Montañera, bañanera, sabor de tres amaduras, que vives con la frescura, del agua de la pradera. Montañera, bañanera, sabor de tres amaduras, que vives con la frescura, del agua de la pradera. Montañera, bañanera, sabor de tres amaduras, que vives con la frescura, del agua de la pradera. Montañera, bañanera, sabor de tres amaduras, que vives con la frescura, del agua de la pradera. Montañera, bañanera. Montañera, bañanera, sabor de tres amaduras, que vives con la frescura, del agua de la pradera. Montañera, bañanera, sabor de tres amaduras, que vives con la frescura, del agua de la pradera. Montañera, bañanera, bañanera. Montañera, bañanera. Montañera, bañanera. Ahora los invito a escuchar el bolero Sonia Una composición de Guillermo Arevalo Que escuchamos en la voz de Bolívar Mesa Respaldado por el conjunto nariñense La Ronda Lírica Que les presento desde el LP Minariño Ronda Lírica Publicado en 1972 bajo el sello Chávez Sonia Sencillez de Amapola Que cautivas con tu mirar Sin verte linda mujer La dicha de mi existir Se abriga con tu querer Por eso yo nada anhelo Lo tengo todo en tu amor Me siento como en el cielo Guardado con tu corazón Hundida en mi corazón Te veo siempre Me siento como en tu corazón Guardado en tu corazón Está escuchando Panorama musical colombiano Conduce y dirige Oscar Jaime Cardoso Estrada La que les voy a compartir La que les voy a compartir seguidamente Escuchemos a la orquesta La orquesta dirigida por el maestro Lucho Bermúdez Fantasía Tropical Fantasía Tropical La que les voy a compartir La que les voy a compartir La orquestaarta Tu babyso Bermúdez El Señor En Tu vida La orquesta En Tu vida En Tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos presentando Panorama Musical Colombiano, programa institucional de Clásico 88.5 FM, emisora cultural de la Fundación Carvajal, que a esta hora continúa presentándoles desde la ciudad de Medellín a las hermanas Neira, Nora Alicia y Marta María Neira Echeverry, en la interpretación del bolero y mientras más. ¡Suscríbete al canal! ... 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 Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. Ya se murió mi viejo, el mundo lo dejó, y me he quedado solo. Desde que se marchó, ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. Recuerdo que de niño, cuando jugaba yo, que me contaba cuentos. Hasta que un día murió, mi pelo se ha llenado de blanca ensoñación. Recuerdos que inundaron de llanto el corazón. Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. ¡Gracias! Recuerdo que de niño, cuando jugaba yo, que me contaba cuentos. Hasta que un día murió, mi pelo se ha llenado de blanca ensoñación. Recuerdos que inundaron de llanto el corazón. Recuerdos que inundaron de llanto el corazón, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. Recuerdos que inundaron de llanto el corazón, ya se murió mi viejo. Un bambuco, composición de Rodrigo Silva Ramos, en la interpretación de Lisset Viviana Vega, de Bogotá, Distrito Capital. Que escuchamos desde el álbum Homenaje a nuestros autores y compositores, Rodrigo Silva Ramos. Producido en 2018 por Fun Música y su icónico festival de música andina colombiana del Mono Núñez. Este trabajo lo pueden adquirir en CD físico a muy buen precio, llamando al 558-1966, al 312-872-1555, o mediante descargas en las diferentes plataformas digitales. La guitarra mía llora por mí, ya que yo mis dolores los dejo aquí. Dolores de una negra que me dejó, por eso mis dolores, guitarra linda los dejo aquí. Por eso mis dolores, guitarra linda los dejo aquí. Dolores de una negra que me dejó, por eso mis dolores, guitarra linda los dejo aquí. Por eso mis dolores, guitarra linda los dejo aquí. Se fue una tarde del mes de abril, me dejó mi rancho y me dejó a mí. No hubo motivos para que así. Nos dejara tan solos, rancho guitarra y también a mí. Nos dejara tan solos, rancho guitarra y también a mí. No hubo motivos para que así. Nos dejara tan solos, rancho guitarra y también a mí. Nos dejara tan solos, rancho guitarra y también a mí. Llora guitarra mía, llora por mí, ya que yo mis dolores los dejo aquí. Dolores de una negra que me dejó, por eso mis dolores, guitarra linda los dejo aquí. Por eso mis dolores, guitarra linda los dejo aquí. Se fue una tarde del mes de abril, me dejó mi rancho y me dejó a mí. No hubo motivos para que así. Nos dejara tan solos, rancho guitarra y también a mí. Nos dejara tan solos, rancho guitarra y también a mí. Los dos temas que les voy a presentar a continuación fueron grabaciones realizadas en vivo en Noches de Bohemia en mi casa. Teniendo como invitados al trío Dakar y a las abuelas de Colombia. Escuchemos primero Bendita Tú con el desaparecido trío Dakar conformado por el caleño Rodrigo Dávila y los nariñenses León Felipe Arteaga y Óscar Cabrera. De ti, mujer, me enamoré de ti. Mi corazón no pudo resistir. Tu dulce voz que brilló que hay en tu mirada. Tu boca en flor, estilo tan original. Soy tan feliz, sabido que no. Es para mí con todo su perdón. Amo a otro amor, que hiciste estoy en ti. Amo a otro amor que hiciste en hacer en ti. Ya fue de una nueva canción que al baño lo pedí. Bendita Tú, bendito nuestro amor feliz. Bendita esa mañana azul cuando te conocí. ¡Gracias! 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 Ahora escuchemos a Gloria Vega, a Nubia Ordóñez y a mi ahijada Guiomar Barona, para quien va mi saludo y respetos. Ellas son las abuelas de Colombia, a quienes vamos a escuchar interpretando del maestro Carlos Viejo Ortiz y León Zafir, Tierra Labrantía. Una grabación aficionada realizada en vivo, respaldadas por las guitarras del trío Dakar. ¡Gracias! 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 esas joyas estas de nuestros artistas que poco a poco se van acabando, se van apagando y dejan este legado pues para disfrutarlo. Y qué mejor que compartirlos con ustedes amigos oyentes de Clásico 88.5 FM. Les presento a continuación un torbellino titulado No hay como mi morena, composición de Jorge Áñez, que escuchamos en la voz del tenor mexicano, el médico Alfonso Ortiz Tirado, respaldado por la orquesta de Carlos Arijita, que les presento desde el LP Doctor Alfonso Ortiz Tirado, volumen 4, publicado bajo el sello RCA Víctor. No hay, no hay, no hay, no hay como mi morena, no hay como mi morena, como las aguas bailan, ondula su cuerpecito, ondula su cuerpecito, como las olas del mar. y no hay como mi morena, no hay como mi morena, como las aguas bailan, no hay como mi morena, como las aguas bailan, por bellino de mi tierra, por bellino encantador, que bailas con tanta gracia colombiana de mi amor baila, baila, baila con la minorena baila con la minorena la tierra tengo a bailar guay, guay, guay guay con la minorena guay con la minorena cuando la salgo a bailar con vola su carpecito con vola su carpecito como la espuma del mar baila, baila, baila baila, baila, baila con la minorena baila con la minorena cuando la salgo a bailar celoso estoy morenita celoso como el que más y que bailando con otra no te encuentre yo jamás ay, ay, ay cuéntame a mi morena cuéntame a mi morena cuando la salgo a bailar me permito compartirles seguidamente otro bolero hoy ha sido un día de boleros escuchamos la composición cumbre del poeta Faustino Arias Reynel nacido en Santa María de las Barbacoas Nariño Noches de Boca Grande que escuchamos en la voz del también tumaqueño Luis Alberto Cortés Bonet que conocemos como Tito Cortés Noches de Boca Grande Tito Cortés que les presento desde el disco de larga duración Buen Viaje Tito Cortés y su mariachi publicado bajo el sello Discos Fuentes Noches de Boca Grande bajo la luna plateada El mar bordando luceros en el filón de la playa El mar bordando luceros en el filón de la playa Tú reclinada en mi pecho Alba y ven de nuestra maca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Así la luna nos vivirá Escondida tras las palmas Segura de amor eterno Alba y ven de nuestra maca Tú reclinada en mi pecho Alba y ven de nuestra maca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Así la luna nos vivirá Así la luna nos vivirá Escondida tras las palmas Te juraré amor eterno Alba y ven de nuestra maca De nuestra maca De nuestra maca En la pajiza cabaña Es un bambuco Es un bambuco Composición del cantante Tiplista Tiplista Guitarrista Compositor y arreglista Bogotano Alejandro Wills Y autoría de Manuel Vásquez Que vamos a escuchar En las voces de Hernán Rodríguez Y Gabriel Ramos Respaldados por la estudiantina Dirigida por el violinista Ernesto El Negro Boada Una grabación de 1930 En la pajiza cabaña Todo es amor y alegría La brisa mete las flores Que crecen bajo el alero Y cuando brilla en el cielo El fulgor de Nuevo Día La tatalba en Don Alegre Su cántico mañanero En la pajiza cabaña Todo es amor y alegría La brisa mete las flores Que crecen bajo el alero Y cuando brilla en el cielo El fulgor de Nuevo Día La tatalba en Don Alegre Su cántico mañanero La galita de mi huerta Tú que mis penas bien sabes Canta junto con las aves Mientras la aurora despierta Cantas haga la hechicera Mientras la brisa ligera Desliza La caricia suave en tu suelta cabellera El viento dobla la espiga de los dorados trigales Las alondras se adormecen en los espesos del ramaje Y en esas tardes tranquilas Y en esas tardes tranquilas con sus tintes desperales Con sus tintes desperales Tu silueta se dibuja Sobre el café de paisaje La gala de mis amores Es tu boquita primorosa Es la fuente milagrosa Que me sigan mis dolores La gala de labios rojos Son tus besos tentadores Un dulce pan Mal de antojos Y rico neta de flores Vamos ahora a escuchar un bambuco fiestero Chispas Composición instrumental del maestro Milciades Garavito Compositor de más de 700 obras Y nacido en Gachalá, Cundinamarca en 1863 Lo escuchamos en una grabación de 1941 En la interpretación de la orquesta de Emil Coleman Músico nacido en Rusia Aunque su carrera la desarrolló en Nueva York Donde dirigió la banda de la Sociedad de Nueva York City Y posteriormente conformó su banda en la década de 1920 Actuando en el Hotel Waldorf Astoria Hasta mil novecientos cincuenta y ocho Escuchemos Chispas La orquesta de Emil Coleman Músico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!